¿Cómo se convierte una oruga en mariposa? Te lo explico en un minuto. Este proceso llamado metamorfosis comienza con una mariposa adhiriendo una serie de huevos en las hojas de una planta, que le servirán más adelante a la oruga para alimentarse. La cantidad de huevos depende de la especie y pueden ir desde varias decenas a varios miles. Una vez nacen las larvas, se comen el huevo y se alimentan de plantas por alrededor de un par de semanas, cosa importante ya que es aquí donde obtienen su tamaño final, mudando su piel 4 o 5 veces para aumentar de tamaño hasta llegar a la capa final donde utilizan su propia seda para crear un capullo, pupa o crisálida, el cual deberán esconder lo mejor posible de las amenazas del ambiente y los depredadores. Este proceso puede durar algunas semanas o meses, en donde las partes que conforman la oruga se disuelven mientras las nuevas partes de la mariposa se van formando. Una vez lista, la mariposa emerge en un estado blando y vulnerable en donde debe estirar y endurecer sus alas sin lastimarlas, de modo que pueda volar, reproducirse y repetir todo el proceso poniendo huevos nuevamente, pero eso es tema para otro video, hasta la siguiente semana.